Bienvenidos a Doñana, pediros varias disculpas. La primera me acabo de enterar que es una gente que en principio tenía que estar allí y no ha estado. Segunda, el director le han llamado de urgencia a Sevilla, el consejero de Medio Ambiente, porque tenemos un pleno el viernes y quería algunas aclaraciones sobre lo que tenemos que tratar. El aula donde os vaya a quedar, tenemos energía solar en todos los barracones y hemos tenido una avería que no hemos sido capaces de resolver, por lo cual tenéis agua fría y eso sí. ¡Bien! 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 Hemos comunicado a los responsables para que supieran... No hay ningún problema. No hay ningún problema. Estamos encantados. La incidencia. Bueno, Doñana, el espacio natural de Doñana, como han explicado, es una figura de gestión más que de protección. Desde que la Junta de Andalucía asume la gestión del Parque Nacional de Doñana, pues la gestión se hace conjunta Parque Nacional y Parque Nacional. Las dimensiones son aproximadamente unas 115.000 hectáreas. Y la peculiaridad que tienen los parques nacionales o los espacios naturales de Andalucía, de Doñana y Sierra Nevada, es que tiene un equipo de gestión. El equipo de gestión está compuesto por un director que coordina los trabajos. Lleva todos los asuntos que podría parecer que llevo yo, que es la gerencia, que es personal, guardería, administración, gestión económica y el conservador. Todos los aspectos relacionados con la biodiversidad, la restauración, la gestión de todos los problemas ambientales que tiene Doñana, y la gerencia, que realmente debería de llamarse de producción socioeconómica, que se encarga del uso público, de las relaciones internacionales, todos los temas de aprovechamiento ganadero, piña, pesca, agricultura, en fin, todo lo relativo a las empresas de turismo. Y bueno, me pedían que hiciera un poco una proyección a cuáles son nuestros retos de aquí a un poco de tiempo, y acabaré prontito. Verdaderamente nuestro proyecto más importante ahora mismo es aprobar el plan rector de uso y gestión, que es el, digamos, la hoja de ruta que tendremos que tomar de aquí a 10, 12 años, con revisiones cada 6, aunque se incorporan elementos de poder modificar cuestiones que sean necesarias en ese documento. Y el plan rector de uso y gestión, pues hace un, el POR y el PRU, hace, digamos, un diagnóstico de la situación y plantea, digamos, las líneas de trabajo principales del espacio a corto plazo. Me parece que ese es el reto más importante que tenemos. Los problemas de Doñana son los problemas que todos conocéis y que son comunes a nivel mundial, ¿no? La transformación o destrucción de hábitats, incluido la contaminación de los ecosistemas, las especies exóticas, la interacción entre especies y, por último, lo que aquí en Doñana, sobre todo en el Parque Nacional, es la sobreexplotación de recursos. Esos son los cuatro problemas que aglutinan todos los problemas que tenemos aquí en el territorio, que la mayoría están en el entorno próximo. Creo que Doñana estando al final de una cuenca como es la del Guadalquivir, pues prácticamente recibe todos los impactos. La situación, la situación la define según los criterios de UICM, pues nos han incluido en la lista de, en las listas verdes de espacios que se supone que responden positivamente a una serie de indicadores y, según la UICM, Doñana está en niveles de protección altos y bien gestionados. Entonces tenemos nuestras diferencias con nuestros compañeros en algunos aspectos. Y yo, por lo demás, tengo un poco más que deciros. Me gustaría que si tenéis alguna curiosidad sobre algún punto concreto de los problemas que tenemos, yo me voy a quedar aquí y podré responder a nuestros planteamientos y a los de mis compañeros con los cuales convivimos, Juan Romero, Juan Romero, Juan Romero, Juan Romero, en el espacio. Pero si alguno tenéis alguna pregunta que hacerme, ¿sí? Yo no sé si me estoy metiendo en un charco, ¿no? Pero la presa de Narcoya está dentro del parque o no? No, está fuera, está fuera. Sí, lo que pasa es que Narcoya está dentro del área de influencia, lo que pasa es que es complicado. No está en los 14 municipios que, digamos, consideramos la comarca de Doñana, pero la ley de Doñana, que todavía está en vigor, sí que plantea que cualquier impacto que pueda, digamos, afectar a Doñana en relación a las aguas debe de ser considerado. Por lo cual, el proyecto de Narcoya debería y pasará, seguramente, en el caso de que se lleve a cabo, pasará por el Consejo de Participación de Doñana, se ha analizado y se emitirá el informe correspondiente, como todos los proyectos que puedan afectar a Doñana. ¿Alguna cuestión más? Habrá tu, Óscar, como centro de investigación. Vale. Bueno, pues... Bueno, yo me llamo Óscar Godoy, trabajo como investigador postdoctoral en el IRNAS, que es el Instituto de Recursos Naturales, que es un centro dependiente del FESIC, y yo quería hablar de un problema que estamos estudiando dentro de Doñana que nos parece bastante importante, que es el tema de la seca seguro que todos habéis oído hablar de la seca que un montón de encinas se están secando de repente que un montón de alcornoques también se están secando y qué es lo que está pasando, porque de repente árboles que estaban sanos en dos o tres años se secan y mueren directamente entonces, bueno, lo que estamos investigando y lo que estamos sabiendo es que la seca lo produce principalmente un hongo un hongo que es un hongo que se transmite por el aire es un hongo homiceto que lo que hace es, cuando está en el suelo comer las raíces de los árboles adultos y al comer las raíces finas, que es las que utiliza para coger los nutrientes y coger el agua, el árbol no puede absorber nutrientes y agua a través y entonces lo que hace es morirse, morirse porque o le falta alimento o le falta agua, ¿no? entonces, lo que podemos ver, que yo creo que habréis visto en el camino que habéis hecho estos días es que de repente hay árboles que están con todo el follaje lleno pero están totalmente secos y esto no es solo un problema de Doñana es un problema que afecta a muchos espacios naturales de toda Andalucía principalmente a los alcornocales, también a Sierra Morena y aquí en Doñana cobra especial relevancia porque los alcornocales son árboles que digamos que son como islas de vegetación por su propia naturaleza, por como está configurado Ñana que forman como un ecosistema propio que abrega un montón de insectos, un montón de aves y un montón de otros organismos que necesitan de estos árboles aislados para poder completar sus ciclos de vida entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la seca? pues la primera consecuencia directa es que el árbol coge y muere y lo vemos seco la segunda consecuencia es que toda la producción de semillas que ese árbol tiene para producir nuevos vástagos y que la población vuelva a crecer pues también se pierde, ¿no? entonces digamos que hay un declive poblacional bastante rápido y ya no solo digamos que el efecto es solo al árbol también estamos observando que hay cambios en los ciclos biogeoquímicos o sea, como se recicla el nutriente en el suelo, cambia pues las tasas de nitrógeno hacen que sean más rápidas con lo cual el nitrógeno se pierde, ya no está para otras plantas los fósforos suben, los carbonos bajan una serie de consecuencias en los cambios en los ciclos de nitrógeno también hay cambios con respecto a otros niveles tróficos se están empezando a ver que las hormigas tienden a no querer los árboles que están infectados por fitóctera con lo cual, bueno, no sé si esto es así realmente o sea, están en el proceso de investigación pero digamos que tampoco a las hormigas les gusta mucho que haya árboles infectados también muchos árboles, digamos, forestales no grandes aves de marisma pues también necesitan de los huecos de árboles vivos para poder reproducirse al mismo tiempo que los murciélagos entonces digamos que este hongo que está matando principalmente a árboles adultos y está evitando la reproducción de nuevos individuos está produciendo efectos en cadena a todos los niveles ecosistémicos y tenemos un gran problema porque no sabemos cómo enfrentarnos o sea, sabemos cuál es la causa sabemos una de las cuantas consecuencias pero la pregunta que a lo mejor muchos os hacéis es ¿cómo manejamos esto? y la verdad es que no tenemos ni idea y es algo complicado sabemos que muchas de las zonas de Doñana donde hay alcorno que están infectadas por este hongo y lo que sí que tenemos claro es que a mayor densidad de hongo mayor probabilidad que el árbol se muera pero no sabemos, por ejemplo, cómo ha llegado ese hongo allí puede ser a través de insectos que le hayan traído puede ser a través de aves puede ser simplemente a través de humanos que han pisado zonas donde está infectada y han venido aquí a Doñana entonces tenemos un problema del control de hongo y de cómo erradicarlo y básicamente es eso o sea, que hay redes de monitorización que están viendo un poco cómo son las dinámicas qué zonas, el poco se está expandiendo qué zonas se están manteniendo y bueno, pues simplemente sensibilizaros a todos que la seca es un problema serio que en Doñana cobra especial relevancia por el valor que alberga para otros niveles de biodiversidad y que bueno, pues estamos investigando y ya está si tenéis alguna pregunta, pues sí ¿es un hongo que ya existía o que ha venido de fuera? es un hongo exótico, ha venido de fuera ha venido de Estados Unidos y bueno, de América en general y se ha traído de Europa y no se sabe muy bien es que no trae una buena las vías de introducción pueden ser simplemente por madera cortada o por madera para muebles o lo que sea pero no se tienen claro las vías de introducción pero eso es un hongo exótico es un poco el paralelismo si sabéis la graciosis del hongo pues esto es la consecuencia para el nivel de percus que son tanto quejigos como encinas o sea que en Andalucía afecta a tres especies a encina, al altonoque y al quejigo mulino al cuerpo canariense bueno, sí, sí y no no todas las especies muestran el mismo nivel de tolerancia entonces digamos que los kerkus son los que muestran menos tolerancia es decir, que aumentando la densidad del hongo más rápido se ve muerte del árbol de los adultos hay otras especies como el acebuche el olivo salvaje que muestra mucha mayor tolerancia es decir, que para que un acebuche adulto muera el nivel de infestación tiene que ser muchísimo más alto entonces lo que pasa es que muchas veces aunque tú reduzcas el hongo dentro del alcornoque lo que te puede pasar es que otra especie te valga como reservorio entonces digamos que tienes que pensar un poco una idea de manejo a nivel general de toda la comunidad tanto con tu especie que tú estás intentando recuperar como con el resto de especies que forma la comunidad ¿en Estados Unidos no lo manejan de ninguna manera? ¿en Estados Unidos no lo manejan de ninguna manera? porque allí las especies de kerkus son resistentes a la infección han co-evolucionado entonces el problema es cuando tú no tienes una co-evolución de aquí en Europa entonces ya habéis visto el aumento de temperaturas y la bajada de precipitación Sí, entonces esto todavía estamos en investigación y de hecho estamos empezando a hacer un proyecto en el parque natural de los alcorlocales en lo cual modificamos la temperatura y la precipitación y simplemente con la variación natural del hongo vemos como estos cambios de precipitación de temperatura que produce el cambio climático afectan a las dinámicas es muy pronto para decir cosas pero en general el hongo al ser un hongo le viene bien mejor la humedad y suelos, digamos, arcillosos que son los que en general albergan humedad entonces condiciones de humedad condiciones de aridez más intensas que es lo que produce el cambio climático que es lo que produce el cambio climático en principio no afectarían al hongo o sea, no favorecerían al hongo con lo cual el efecto del hongo sobre el árbol sería menor pero por otro lado tienes el efecto en sí de la aridez sobre la especie entonces, ¿qué eso puede hacer? que esté en un nivel más delivital debilitado y eso puede hacer que el hongo aunque tenga menor capacidad como el árbol está más debilitado aún así le siga afectando o sea que tienes tanto efectos directos como efectos indirectos y estamos investigando cuál es la importancia relativa de estas dos cosas ¿es seguro que solo es un hongo? o sea, principalmente es una especie que es Phytophthora cinnamomi esta es la especie que sabemos que principalmente está afectando de manera natural la seca ha habido en España y en la presión ibérica siempre o sea, el principal efecto que vemos ahora es la dimensión la dimensión tan brutal que está cociendo entonces otras especies de hongo como Pitium también producían seca y lo mismo que otras especies de Phytophthora pero digamos que ahora esta especie exótica es la que está haciendo unos efectos muy severos sobre las poblaciones de Phytophthora y es una pregunta ¿realmente habéis visto que en individuos bueno, si son poblaciones que tienen una enogamia alta porque tienen una reproducción vegetativa importante ¿habéis visto si en determinados pies más viejos afecta más o...? lo que hemos visto es que el hongo tiene capacidad de matar tanto árboles adultos como juveniles de la misma manera entonces hay muchos efectos he contado de las raíces, ¿no? que se comen directamente las raíces otra cosa que estamos viendo es que los juveniles por ejemplo, que son muy importantes las micorrizas para tirar hacia delante las micorrizas que producen árboles juveniles son mucho menos cuando existe el hongo o sea, el hongo evita que se producen micorrizas entonces, digamos que el efecto de la muerte del hongo sobre árboles aunque el efecto final es la muerte las formas de matarlo, digamos que son diferentes sobre árboles adultos se comen como más las raíces y sobre juveniles disminuyen las micorrizas más las raíces que son importantes para el hongo y el crecimiento una muy cortita, sobre España ¿podríamos terminar las intervenciones de ellos? y luego hacer la ronda de preguntas ¿sí? ¿sí? vale ¿sí? vamos vamos gracias bueno eh... buenas tardes ya a todos y todas mi nombre como comentó antes es Juanjo Carmona y trabajo para WWF aquí en Doñana voy a intentar ser breve porque sé que os habéis levantado muy temprano y que además con esta luz y con esta butaca pues muchos de vosotros estaréis pensando en cualquier cosa menos en aguantarnos guay a mi hija de aquí mucho raro así que... eh... bueno básicamente más que entrar en cuestiones sobre la gestión de Doñana o... o no a mí lo que sí me gustaría es que eh... aquí el compañero ha preguntado Ángel Collar está o no está en el espacio natural eh... Doñana para el que no la conozca bueno pues es un espacio bastante complejo después tenemos el almuerzo creo que ahí el que estáis más interesados pues podemos charlar tranquilamente podemos estar ahora hablando sobre Doñana pero lo que sí quiero que os lleveis un poco la... eh... bueno pues la imagen Doñana es el final de una gran cuenca como es el Guadalquivir eh... es un espacio muy complejo de... de gestionar como he dicho antes Chamo estamos en... cuando hablamos del espacio natural eh... bueno pues tiene sus títulos de eh... patrimonio de la humanidad sales de la valla del parque y tienes unas poblaciones grandísimas tenéis que situaros en que está bueno pues en un triángulo entre Huelva, Sevilla y Cádiz eh... en una de las zonas bueno de población más grandes de... de... de España nada más que Sevilla y sus eh... eh... municipios vecinos pues estamos hablando de más de un millón de personas que hacen además un intenso uso del territorio y eh... eh... bueno pues Doñana por su situación pues lógicamente tiene una gran interacción con... con lo que son actividades humanas a diferencia de otros espacios como los espacios de montaña por ejemplo donde eh... no existen este tipo de... de cuestiones eh... por ejemplo ahora vosotros vais a quedar en el área de naturaleza está como veis al lado de Matalascañas Matalascañas es la ciudad de verano de Sevilla cuando llega el mes de mayo aproximadamente empieza el calor el fin de semana todo el mundo viene a Matalascañas pues lógicamente eso tiene sus problemas con... en relación con la conservación del espacio eh... estamos en... la mayor romería que se produce en toda España que es el Rocío se produce justo atravesando el espacio natural eso hay que gestionarlo lógicamente con toda la complejidad que conlleva que miles de personas bueno pues hagan una ruta una peregrinación pues como la que habéis hecho vosotros hoy pues imaginaros ¿no? miles y miles de personas con todo lo que ellos conlleven eh... por poner un ejemplo ¿no? una... una... el único polígono de tiro del ejército que yo sepa que hay en España de misiles tierra y mar está eh... entre eh... eh... Matalascañas y Mazagón que mañana creo que vais vosotros hasta Mazagón vais a pasar por la puerta ¿no? entonces eh... eh... todo eso lógicamente hace que sea un... un espacio muy complejo de... de gestionar ¿no? entonces tenemos una serie de retos de cara al futuro para poder realmente conservar de... las marismas de Doñana que además no solo son las marismas de Doñana también son el litoral de Doñana es también pues todo lo que es el monte de Doñana y todo lo que ello conlleva por lo tanto como digo es un espacio pues posiblemente de los más complejos de gestionar que pueda haber ahora mismo en... en España y... y los retos básicamente como bien ha dicho Chan tenemos el reto del agua es un recurso muy limitado seguimos sin eh... tener realmente interiorizado que además con las cuestiones relacionadas con el cambio climático bueno pues todo lo que es la gestión del agua hay que asumirlo y sobre todo aquí en el sur ya estáis viendo las temperaturas que nos hacen los veranos si se alargan si hay menos respiraciones etcétera no podemos seguir pensando que el agua es un recurso infinito o que la podemos traer pues desde cualquier lugar hasta... hasta aquí pues para seguir pues con un modelo determinado de... de consumo ¿no? ya sea... sobre todo el tema agrícola que es donde más se consume tenemos... ustedes habían esta mañana pasado el Guadalquivir en las barcazas el otro reto grande por ejemplo que tenemos el tema de la gestión del Guadalquivir hoy en día las marismas son de Doñana pero no podemos olvidar que son realmente las marismas del Guadalquivir y que además bueno pues... son unas marismas que hace... más o menos un siglo eran más del doble de lo que son hoy casi el triple y lógicamente pues su reducción pues eh... y su desconexión del río pues provoca también una serie de... de problemas eh... que bueno pues se tienen que tender a solucionar bueno pues volviendo a reconectar ese sistema natural que era el río y la marisma y sobre todo recuperando eh... marismas que bueno pues... se... se empezó a intervenir y sobre todo en los años 60 para determinados tipos de actividades creemos que hay que recuperarlas porque además parte de... de... de lo que eran los... no solamente los ecosistemas sino también determinadas especies claves pues han visto... bueno pues su territorio reducido ¿no? el otro día por ejemplo hablábamos de... de especies como el caballo o... o la vaca marismeña eh... cuya supervivencia no solamente va a depender del parque va a depender de que podamos recuperar parte también de ese... de esos hábitats y... y lo hagamos de una manera... bueno pues mucho más ampliado que se está haciendo ahora habéis venido por la playa la gestión del ámbito marino también es importante el ámbito marino en Doñana está completamente eh... eh... olvidado... mmm... no está protegido quitando una pequeña franja de... de... la primera milla ¿no? marina si yo no me lo recuerdo mal la primera milla marítima el núcleo está protegido que hay una riqueza increíble en lo que es el espacio marino del frente de Doñana que consideramos que... que también es un reto ¿no? eh... gestionar esto el reto de la gestión de las especies emblemáticas como puede ser el águila emperial o puede ser el... el lince ¿no? entonces como os digo bueno pues... es un espacio muy complejo es un espacio que... que lógicamente eh... 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 como os digo el uso del territorio bastante eh... eh... y... y hay un conflicto evidente en el uso de determinados recursos que yo creo que bueno pues... a la larga si sabemos gestionarlo correctamente Doñana tiene un futuro eh... brillante si no lo sabemos gestionar pues lógicamente podremos poner en riesgo el... el espacio natural y bueno en estos momentos además estamos en... en el momento de revisión de muchos documentos que... que van a... planificar el futuro de... del espacio natural y creemos... desde WWF que tenemos que hacerlo muy bien porque esto es lo que va a marcar la diferencia o no de tener una Doñana realmente para el futuro como todos queremos o... bueno... una Doñana que sea más difícil de gestionar por los problemas que se puedan crear ¿no? y como os digo sobre todo tener en cuenta eso ¿no? son... la mayoría de los problemas no están tampoco en el espacio natural sino que realmente están fuera que es donde se está haciendo ahora mismo pues ese uso intenso del territorio la reapertura de las minadas en Altoya el... eh... que como llevaría bueno pues el... un uso... el Guadiamar pues se había previsto que se usara para una cosa ahora se usaría pues para... para otra pues envolver aguas contaminadas por el mismo el tema del dragado del... del Guadalquivir o los pozos ilegales ¿no? todo eso ocurre fuera de las fronteras en este caso del espacio natural pero lógicamente sus efectos se... se notan dentro como os digo tenemos la... la comida ahora cualquier cosa realmente que queráis que podamos profundizar pues me preguntáis porque podríamos estar horas y horas hablando de cada uno de estos temas y... y entrando en todos ellos desde... eh... la situación del conejo hasta... como os digo los pozos ilegales ¿no? entonces bueno pues yo creo que... que será la oportunidad y... y mientras antes nos guiamos yo creo que es que mejor muchas gracias a todos Bueno yo voy a... voy a intentar de ser breve pero... tocar una batería de temas y un poquito de historia eh... habéis recorrido todo lo que es el litoral a la playa pues... tenéis que saber que por esa playa querían conectar dos provincias que son hermanas pero que no están conectadas Huelva con Cádiz habéis escuchado hablar de la carretera costera bueno... habéis visto la maravilla no sé si habéis podido entrar a las dunas pero la barbaridad más grande del mundo entero y gracias al movimiento ecologista y a mucha gente que no está en el movimiento ecologista muchos están hoy ocupando cargos en el Doñán en otro sitio pues fuimos capaces de decirle a esta gente que nos gobierne que nos ha gobernado que una carretera es una barbaridad que lo que queréis es conectar por asfalto dos provincias pero las provincias están perfectamente conectadas ¿no? eso fue una conquista del movimiento ecologista y de otros habéis... ahora cuando terminéis vamos ahí a la aula de la naturaleza frente tenéis unas dunas las dunas de... las perillos unas dunas fósiles hace 20 años 20 años sacamos 10.000 personas a la calle no era ecologista en acción era la cepa gente del parque muchos intelectuales fuimos capaces de pararle a don Felipe González Márquez un proyecto urbanístico que querían hacer 32.000 plazas hoteleras y turísticas fijaros bien en esas dunas que gracias al movimiento ecologista y a esta gente salvamos esas dunas o sea que no todo es perder perder porque yo estoy siempre en el lugar que no gano nada y algunas veces pues hay que... como no tenemos abuela pues hay que decir mira, algo ganamos aquí esta Paca que es una guerrillera extremeña eh... conocida pues... gracias a los compañeros extremeños a otros grupos como ecologista nación y otros muchos más pues hace dos años coincidimos no para hablar de la refinería Balboa porque eso estaba ganado pero gracias también a los compañeros aquí desde Doñana le echamos un cable tremendo Doñana dijo no una tubería para descargar aquí en Huelva en la costa de tres en tres días un petrolero descargar crudo y doscientos kilómetros llevar lavadao que cabeza más inteligente ¿verdad? como un conejo disecado y ahora era tratar una refinería de interior tratar el combustible y mandarlo otra vez para acá hombre en fin, barbaridades gracias al movimiento ecologista y... ¿y tú quién eres? perdón ¿yo no me he presentado? no hostia eso es... perdón es que el tiempo el tiempo siempre es el tiempo el tiempo mi nombre es Juan Romero yo llevo ya mmm... en fin mucho tiempo mucho tiempo ya en esta historia la coordinadora ecologista de Huelva la CEPA ecologistas en acción y actualmente todavía aunque ya creo que me ha llegado el momento para la renovación llevo en Doñana yo no sé cuántos años a mí me tocó antes de la rotura de la presa de Aznarcoya estaba activo denunciamos que la presa de Aznarcoya se iba a romper y la presa se rompió y cuando vino Doña Isabel Tocino en helicóptero aquí a Doñana pues el artista con las denuncias puestas que las archivaron fue y le entregó copias le digo mira crónicas anunciadas y denunciadas si hubieseis hecho los deberes esto no se hubiese roto aquello salió en todos los medios pero no pasó nada porque la vergüenza torera que no tienen en fin vergüenza torera no pasó nada se rompió la presa de Aznarcoya nos costó muchísimo llegó a Doñana cerca de Doñana y hoy pues no aprendemos nada como un abejorro dando vueltas dando topetazos un pasito para adelante y siete para atrás ahora volvemos otra vez a reabrir las minas de Aznarcoya hay que reabrirla o no hay que reabrirla el caso es que el debate el debate es bueno las minas de Aznarcoya están aguas arriba pero volver a el Guadiamar que es uno de los causas más importantes que es Corredor Verde que es zona declarado lugar de interés comunitario volver a reabrir la mina de Aznarcoya nos parece una auténtica barbaridad pero el caso es que yo muchas veces ya por lo veterano y por lo viejo y por lo experimentado que está uno ya no me creo casi nada en la vida por no decir nada el señor presidente de la confederación del Guadalquivir que lo vamos a ver este viernes que tenemos un consejo de participación pues tan chulo que ya el artista nosotros los compañeros vamos a llevar el tema de Aznarcoya para debatirlo en Doñana pues todavía no lo hemos llevado porque es que no eso es todavía un proyecto que está madurando pero vamos a ver señor presidente de la confederación si usted ya está repartiendo el agua ya le ha dado la concesión dos hectómetros cúbicos de agua que no hay para la reapertura de la mina y nosotros estamos un poco en segundo plano para debatir si es necesaria la mina de Aznarcoya o no es necesaria la mina de Aznarcoya otra de las proezas interesantes en el mundo de Doñana y voy a andar muy rápido porque yo hablo con Fidel Castro debajo del suelo aquí de Doñana hay gas natural gas natural el gas se ha sacado pero ahora el gas está agotado y la inteligencia como la de un conejo dice caos ese tipo de negocios los hago yo también y cualquiera de ustedes traer gas de fuera y en los huecos que quedan en el suelo almacenarlo ¿cuánto se ahorra usted precisamente de montar unos tanques de gas natural es gas natural para almacenar el gas natural y usted comercializarlo y llevarse la rentabilidad de los beneficios o sea que quieren utilizar Doñana el suelo de Doñana para almacenar el gas en Doñana y yo pregunto ¿que paga usted? ¿usted está pagando algo? ¿va a pagar algo? no, por la cara por el morro creo que lo hemos ganado y gracias también a la colaboración no del movimiento hay mucha gente me parece una probabilidad almacenar gas debajo del suelo de Doñana un disparate como la copa de un pino el dragado de Río Guadalquivir no voy a hablar nada 120 kilómetros tenía y actualmente me parece que son 80 180 euros ¿no? a Sevilla un canal rectilíneo los problemas que tiene es la turbidez un río turbio la salinidad y no es un ecosistema ahora mismo es un canal un canal y el dragado es convertirlo en un canal porque Sevilla quiere tener un puerto como el de Cádiz y el de Huelva y meter barcos de mayor calado para llevar ¿cómo se llaman los barcos los turistas que se pasean por los océanos? un crucero de esos meter un crucero en Sevilla y hay que poner en solfa la protección de la naturaleza otro problema que creo que lo tenemos bien en Carrucho ¿verdad? y termino el acuífero es un problema gravísimo el que está aquí con otro compañero que no está aquí ahora porque está un poco preocupado al hombre hace de esto no os voy a decir con todos los años arrancaban pinos y alcornoque yo no digo que sean agricultores y lo permitían y un montón una superficie de 10.000 vamos 10.000 seguro de hectáreas arrancadas de pinos y alcornoque para ponerlas en regadío porque una hectárea de fresa daba mucho dinero más de mil pozos ilegales vino una televisión francesa porque las de aquí no se prestaban en aquellos momentos alguna así se llamaba France 5 creo que era una cadena y resulta que se le ocurre al artista y al otro artista de salir en la tele en Francia que el agua que se utiliza que el agua concretamente la parte de Huelva pues sale de pozos ilegales y se arrancan pinos y se ocupan espacios o montes públicos para plantar fresas bueno aquello levantó que el compañero que trabajaba en en uno de los municipios freseros tuvieron que trasladarlo y gracias al jefe que comprendió el jefe quiere decir donde trabajaba lo trasladó otro pueblo acosado diariamente amenazado insultado amenazado a mi no me dijeron nada yo estoy ya guardado a mi no me dijeron en ese momento nada conclusión hemos arreglado el problema hay un plan de la fresa que no estamos contentos porque hay más de mil pozos ilegales y la idea es ahora un trasvase traer el agua de fuera para poner en regadío todas esas hectáreas mi idea la de los compañeros que estamos aquí eso ha sido un avance positivo pero la idea es crear un mapa y cerrar definitivamente el tema de la agricultura y que no rieguen más con aguas del acuífero subterráneo porque el acuífero tiene un problema hay una sobreexplotación el arroyo de la rocina yo he pasado esta mañana y ver los frenos y las especies típicas de ribera el aporte que tenía el arroyo de la rocina Doñana ha perdido aproximadamente en un 50% de esos aportes debido a la sobreexplotación que tiene ahora mismo de las aguas subterráneas dicho yo no lo digo porque yo no tengo medios ni recursos para medirlos dicho por la confederación y por todos los que están más o menos controlando los niveles plasmétricos 50% el problema del agua en Doñana es un problema ravísimo y Doñana es humedad se está secando termino rápido porque si no voy a decir que lo de la armenina lo he tocado y voy a tocar dos temas uno lo de la lo del arco en lo que mira yo vivo en un pueblo que hace exactamente 11 años se quemaron 35.000 hectáreas el incendio de minas de río tinto 35.000 hectáreas y le tememos más a la seca que a un incendio se han perdido y se pierden en Huelva solo en Huelva 500 hectáreas como consecuencia de la seca y en Doñana esos arcornoques que son catedrales vivientes posiblemente vamos a un arcornoque donde están las paredes y cabemos todos debajo en una sombra de un arcornoque podemos dormir así está como estamos maravillosamente debajo los arcornoques más de 40 arcornoques se han secado ya secos y es un problema que tenemos desde a nivel estatal para darle caña a Europa a ver esa Europa del capital que se pierden los arcornoques las encinas y no podemos comer jamón de pata negra por decirlo de alguna manera los lince voy a tocar una cosa de lince los lince tenemos un problema termino rápido el tema de los atropellos primera causa pero voy a recordar el tema de los disparos no son cazadores son furtivos el tema de los disparos Doñana ha presentado por fin un informe que yo me he molestado en leerlo segunda causa el furtivismo una anécdota y termino una anécdota y termino una hembra de lince que se llamaba viciosa murió con 11 años parió 15 lince y cuando murió le hicieron la necrosis y tenía 30 perdigones de cartuchazo todas las necrosis no me voy a poner a arrojar a la relación casi todos muchos muchos lince tienen resto de municiones con lo que nos estamos gastando en que haya todavía y ahora mi pregunta las denuncias y demás presenta una denuncia del archivo porque como no lo hemos cogido pues no puede ser y termino yo el tema del rocío es un unifu unifá si tu eres religioso y pasas por el tema mi pregunta que la hago 20.000 veces en los foros donde estoy yo no soy religioso tu eres religioso tu tienes un privilegio por ser religioso porque tu puedes dormir en Doñana pero yo no puedo dormir en Doñana porque no soy religioso mi pregunta que yo le hago en los foros donde voy mínimo sea usted limpio sea usted limpio porque porque es que no todo el mundo las hermandades han cambiado hace ocho o nueve años los periodistas me escucharon me dieron permiso entramos al parque y nosotros íbamos las hermandades para acá nosotros para allá hicimos un reportaje que no tenía desperdicio eso ha mejorado mucho pero lo que no ha mejorado es que este año que hacía ya mucho tiempo que no iba a fuego cogido y cuando pasaron las hermandades hicimos un recorrido y recorrimos el arroyo de la Rocina recorrimos por donde pasan las de las de Sevilla y no os podéis imaginar la cantidad de botellas de plástico y de basura que había ¿quién paga eso? no debe usted de tirar nada en un espacio proteico ¿ustedes habéis tirado algo? ¿a que no habéis tirado nada? pues ellos que tienen ese privilegio que no tiren nada y si no que lo paguen y sobre todo que haya alguien que le dé caña hombre si tú tiras una botella los agentes de medio ambiente que le dé caña y que lo eche por cochino y termino de la siguiente manera ¿os imagináis ustedes 20.000 personas durmiendo debajo de una zona de acampada en el espacio protegido? el pipí y la caca y los papeles lo que acompaña el pipí y la caca no os podéis imaginar tengo un reportaje fotográfico que si quiere lo mandamos y vamos a hacer una presentación no tiene vamos un verdadero guarro pero la cantidad de papel y de mierda es impresionante tengo que dar otra vuelta otra visita a ver si lo han quitado pero lo que te quiero decir que el dinero público o el dinero público del espacio protegido no tiene que ir destinado a quitar mierda tiene que ser limpio que disfruten el que sea religioso que disfrute y demás hay que respetar todo